¿Qué tal amigos de mi familia? Ustedes se preguntarán qué hago aquí metida en esta burbuja y es que hoy vamos a conocer qué es el football soccer, un nuevo deporte novedoso también en nuestra ciudad y también yo lista para poder jugarlo, así que acompáñennos. Si te gusta el fútbol, pues esta nueva forma de jugarlo te encantará. Con tu familia y amigos podrás hacer equipos de entre 4, 5 y 6 personas cada uno. Lo divertido y novedoso es estar dentro de una burbuja de plástico. Este es un deporte nuevo que nosotros vivimos por internet en un país fuera de aquí de Ecuador, somos los primeros y es muy divertido la verdad, es la técnica, simplemente hay que meterse en la burbuja, agarrarse bien y jugar y disfrutar. Es como un partido normal, pero diferente en lo que tendría que ser estrategias para jugar y los golpes obviamente porque para poder ir a partir de la bola tienen que empujar a la otra persona. Es una esfera de plástico flexible llena de aire y dentro de la misma se ubica al jugador. La burbuja cuenta con tirantes y dos agarraderas, lo que permitirá movilizarte y reducirá el esfuerzo de cargar la esfera. Al ingresar aquí nosotros también les decimos cómo se debe ubicar cada burbuja, es bien segura y si es que se zafara nosotros estamos pendientes, siempre hay un árbitro aquí pitando, entonces en eso estamos ya entrenados y les ofrecemos completa seguridad. El partido prácticamente dura 5 goles por lado, por el momento estamos así porque es bastante agitado el juego, las personas se cansan demasiado, entonces tenemos que darles intermedio de tiempo, entonces así avanzamos a completar la hora. Hay veces que ya no se completa la hora por el físico de las personas, pero van muy contentos porque sacan todo el estrés posible. Una vez que los jugadores se colocan la burbuja tienen que meter gol en la portería contraria, mientras sus contrincantes tratan de derribarlo chocando contra ellos. Todo esto de una manera segura, ya que los jugadores no sufren daños físicos al encontrarse protegidos por la burbuja, dando espacio a una forma de diversión. Son cuando empieza el partido, un equipo al un lado, el otro equipo al otro lado, la bola en el centro, al pito todo el mundo va a la bola, mientras no entra la pelota en el arco no hay descanso. Y en el traspaso del juego hay que hacer estrategias, porque la bola no es fácil de verla, para ver tienen que hacer ejercicio, hay un ejercicio tremendo que se hace con esta bola, tienen que venir y disfrutar de aquí para que se den cuenta la adrenalina que fluye y el partido, que es una cosa diferente. Para venir siempre tienen que hacer reservaciones, los números son 0995-232360 y al 2898-086. Avenida Patamarca 439, estamos cerca del complejo del Deportivo Cuenca, ellos entrenan más bacana. Ahí está amigos de mi familia, ya ustedes han podido conocer más sobre este deporte en búbol soccer, así que la invitación está hecha para que puedan venir y disfrutar con sus amigos y su familia también, porque no, para que puedan divertirse sanamente. ¡Gracias!